Miren, se te voy a presentar. Doy mi opinión, ¿no? Siempre digo lo que pienso. O sea, y podemos no coincidir, porque todos tenemos el derecho a la manifestación y el derecho a disentir, pero yo la considero una extraordinaria periodista y muy buena servidora pública. He dicho, ya me voy. Gracias. Compañeros, muy buenos días. Darles las gracias por el interés que han mostrado en torno a la transformación que estamos haciendo en la agencia Notimex, la agencia del Estado de Noticias. Quisiera empezar primero, pues, dándoles una explicación, un panorama de lo que tenemos y después pasamos a preguntas y respuestas, si les parece. Antes que nada, quisiera decir que cómo recibimos la agencia, cómo fue la entrega, recepción de esa agencia, que pareciera que era Vox Populi, que ahí había una mafia sindical, una mafia que antes fue un sindicato y que se convirtió en una mafia precisamente y que tenía secuestrada a la agencia. Nos encontramos con un panorama sombrío. Ciertamente había, pues, el peligro de que la agencia se fuera por el abismo, al borde del abismo. 50 años de historia en donde Notimex ha tenido épocas de oro y que, sin embargo, en los últimos sexenios se había convertido en un órgano propagandístico, básicamente controlado por esta mafia. Nos encontramos antes que nada una redacción desestructurada en donde existía la figura del censor. Esta figura del censor representada en palabras prohibidas, no se podía hablar de fosas, no se podía escribir sobre desaparecidos o, pues, sobre actores políticos contrarios al gobierno, críticas al presidente en turno. Nosotros desaparecimos esa figura. Les dejamos muy claro que había total libertad y que se había acabado la época de los boletines. Existía esta costumbre de hacer notas de boletines. Ustedes saben que ahora es otra forma de gobernar. Ya ni hay boletines aquí en presidencia tampoco. Entonces, terminamos con esa costumbre y le solicitamos a la redacción recuperar los géneros periodísticos. Entrevista, reportaje, crónica, investigación, la unidad de investigación, la unidad de chequeo para las fake news, que es el verificado. Y a partir de ahí, iniciamos lo que llamamos una reingeniería. Nos encontramos antes, quiero decirles, una especie de huachicoleo de noticias. Es decir, esta mafia que tenía secuestrada la agencia, pues, tenía evidentemente otros negocios, entre ellos otra agencia de noticias, de la cual recibía publicidad en distintas instituciones, pagos importantes, millones. Todo eso se está investigando ahora por la función pública. Voy a continuar y después pasamos, si me permiten, a las preguntas con mucho gusto. La publicidad que se vendía en la agencia se presentaba como noticia. No había una separación clara de ontológica, ética, periodísticamente hablando. Eso se terminó. Y el chayote estaba normalizado o aceptado en algunas secciones con algunos reporteros. Al analizar la nómina, pues, descubrimos que mucha gente no iba a trabajar, aviadores, avionalista. Y, por consiguiente, después, al checar uno por uno, pues, eran 330 trabajadores. Nos dimos a la tarea de investigar, de checar expediente laboral por expediente. Y ahí descubrimos la práctica del nepotismo. Esta cofradía, esta mafia, que estaba rodeada de un equipo de cercanos, de, pues, fieles al líder sindical Conrado García Velasco, pues, también tenían sus familiares ahí. Estamos hablando de esposa, parejas extramaritales, hijos, hermanos, sobrinos, primos, ¿verdad? Todos en la nómina de Notimex. A partir de ahí, hicimos el análisis de los perfiles. Nos dimos cuenta que había muchos perfiles duplicados para cubrir plazas. Todo esto tiene que ver con que hace 14 años el sindicato eliminó la comisión mixta de empleo y solamente el líder sindical contrataba y despedía. Con lo cual, eso disminuyó considerablemente la calidad informativa y la calidad del trabajo, por supuesto. Y ahí nos fuimos dando cuenta que había gente, pues, que llevaba años sin pisar la agencia, con permisos sindicales. El primero, el líder, con 18 años de permiso y luego el que pretendía sucederlo con cinco años de no pisar la agencia, la señora que era la exsecretaria, la secretaria de finanzas, que no pisaba la agencia en tres años. Y a partir de ahí, pues, nos llegó, en ese momento, hicimos una evaluación, hablamos con mucha gente, se dieron algunas renuncias cuando hablamos y dijimos que no cumplían con el perfil estipulado para dichas plazas. Y llegó el memorándum del 3 de mayo de la austeridad republicana en términos de reducción del aparato burocrático que tiene que ver con aproximadamente el 30 por ciento de la plantilla. Si me permiten iniciar con la primera gráfica, por favor. Y, pues, ahí se hizo el reajuste personal, solamente el 27 por ciento de la plantilla, ¿verdad? Y, por distintas razones, podemos seguir. Ahí está. El reajuste personal. Bueno, hay por personal sin capacitación en plazas sustantivas, ¿verdad? Hubo también criterios de incumplimiento de la Ley Federal del Trabajo que tiene que ver con plagio de notas. Encontramos que se plagiaban las notas, lo cual es una falta grave ética al código de ética de Notimex. Y así, ahí está el porcentaje. Medidas de austeridad, que es el 46 por ciento. Hubo renuncias voluntarias y jubilaciones. Y, por supuesto, al inicio del cambio de administración. Por favor, podemos pasar a las siguientes. Quiero decirles que en este reajuste fueron aproximadamente ochenta y siete y ciento uno en total fuera del memorándum del tres de mayo y que ya casi la mitad del personal liquidado ya firmó y ya se le dieron sus dos cheques en la Junta de Conciliación y Arbitraje. El cheque de liquidación y el cheque del fondo de ahorro que manejaba el sindicato. Nos falta un doce por ciento de los convenios firmados ya con cita en la Junta de Conciliación y Arbitraje. hay que aclarar que la Junta ha entrado en un periodo vacacional y que muchos de ellos de estas personas que ya firmaron y que tienen cita en la Junta acudirán el cinco de agosto. Hay espera de convenios firmados a que la Junta no responda y ya hay agendados y próximos a agendar. Prácticamente todos ya han aceptado su liquidación y esa liquidación solamente un pequeño grupo es el que no está de acuerdo. Le hemos ofrecido todas las garantías y sus derechos respetando sus derechos laborales que marca la ley por supuesto. Algunos de ellos exigían la reinstalación algo que no puede ser definitivamente y seguiremos negociando seguiremos debatiendo analizando con ellos y ya se han abierto las mesas de negociación y por supuesto si no se llega a un acuerdo pues tienen todo el derecho a elegir esa vía legal si no están de acuerdo. Yo quiero decirles que a nadie a nadie nos gusta iniciar un proceso de reajuste personal es una medida dolorosa y tiene que ver con esta austeridad que está exigiendo el gobierno y que es realmente necesaria. esperemos que este problema se solucione y yo quisiera hablar del siguiente tema podemos pasar sobre los clientes que tenemos 674 nacionales 95 internacionales 104 institucionales con la comparativa del año pasado y el actual porque alguien había dicho que se estaban cancelando convenios o contratos de nuestros suscriptores de ninguna manera no es así eso es totalmente falso pasamos por favor a la siguiente esto es el reporte de nuestras notas y fotografías de crédito único Notimex en los periódicos metropolitanos ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo nuestras notas en primera plana y nuestros fotógrafos excelentes fotógrafos y unos grandes reporteros equipo magnífico que tenemos muchos de ellos sindicalizados que se han quedado con nosotros y están contentos en esta nueva etapa de Notimex ahí están los periódicos nacionales metropolitanos que nos replican nosotros tenemos aproximadamente 500 500 notas al día de esas notas pues recuperamos los géneros periodísticos como les decía pasamos al siguiente el comparativo de gasto en las partidas presupuestales más representativas ¿no? ustedes pueden ver ahí cómo ha disminuido el gasto desde que yo llegué yo llegué el 21 de marzo voy a cumplir cuatro meses apenas en el puesto pero ya se nota una disminución en el presupuesto precisamente porque estamos en periodo de austeridad y lo estamos cumpliendo la siguiente gráfica por favor en el tema que les decía el tema del nepotismo ¿no? que ya está haciendo es una de las investigaciones que está haciendo la Secretaría de la Función Pública yo desde que llegué solicité una serie de auditorías en todos los ámbitos y la verdad es que hemos tenido todo el apoyo de la Secretaría Irmeréndira Sandoval y su equipo y que está haciendo un trabajo extraordinario estamos documento por documento investigando este esta trama de corrupción que duró muchos años demasiados y que afectó seriamente a Notimex una trama de corrupción que se traducía podemos pasar por favor que se traducía por ejemplo en viajes 28 viajes de líder sindical pues internacionales y nacionales no sé cuál era la justificación pero con más de alrededor de 500 mil pesos en viáticos más aparte habría que contar los vuelos y otros gastos eso también lo estamos investigando y por supuesto pasamos a la siguiente por favor y por supuesto estas componendas económicas que recibía el señor Conrado que tenían que ver pues justamente con apoyos en concepto de apoyos que se les entregaba el líder sindical recibía aproximadamente un millón y medio se suponía que era para gastos que iban destinados a los trabajadores pero este dinero nunca llegaba a los trabajadores y pues realmente desde que yo llegué esos pagos que se le hacían de pues en concepto en concepto de apoyo pues ya nunca los exigieron casualmente desde que yo llegué nadie se acercó a pedirlos porque seguramente sabían que nosotros teníamos la misión de terminar con la corrupción que esto no iba a ser una continuidad lo más fácil lo más fácil para mí hubiera sido nadar de muertito como lo hicieron en otras administraciones y hacer como que no pasaba nada pero nosotros llegamos a hacer un cambio es una transformación y parece que a mucha gente todavía no le ha caído el 20 todavía no se entera que esto ya cambió y que esto no va a ser igual y lo estamos demostrando en cuanto al contenido de nuestro trabajo en la agencia hay absoluta libertad es una nueva etapa es una nueva Notimex el señor presidente cuando me ofreció este puesto y por eso lo acepté me ofreció libertad esta es una institución autónoma que tiene autonomía su concepción constitucional es de autonomía regida por una junta de gobierno y un consejo editorial que ya hemos convocado a las juntas para próximamente y esa libertad que me ofreció y que me prometió se ha cumplido totalmente nunca me ha hecho una llamada para darme línea la línea es que no hay línea y la verdad ha sido apasionante iniciar este proceso de transformación en una agencia que tiene una historia y que hemos decidido rescatar quisiera que a continuación vieran por favor un promocional que hemos hecho para que ustedes se den cuenta lo que llevamos hecho en estos cuatro meses antes de pasar a las preguntas y respuestas por favor la agencia de noticias notimex cambió respondiendo a la nueva transformación social de México la nueva notimex se distingue como un medio plural veraz y comprometido con el derecho a la información de todos los mexicanos nunca más una agencia oficialista en la nueva notimex no hay censura creemos en la pluralidad y la apertura donde todas las voces caben y deben ser escuchadas la libertad de expresión en la nueva notimex se ejerce en cada nota y reportaje gracias a un equipo de profesionales que permiten que la información se transmita de manera oportuna y confiable un nuevo suplemento cultural periodistas y colaboradores de renombre nutren el portal de notimex donde los contenidos informativos se enriquecen con propuestas multimedia para ofrecer un periodismo de vanguardia comprender al periodismo como un servicio público es prioridad para la nueva notimex damos voz a organizaciones ciudadanas defensores de derechos humanos familiares de desaparecidos o casos de feminicidios porque creemos que la impunidad también se combate con información un medio público es de los ciudadanos notimex es un espacio de diálogo directo donde los derechos civiles como la diversidad sexual la equidad de género y el respeto a las minorías forman parte de nuestros contenidos porque la libertad de expresión es de los ciudadanos los cambios sociales requieren debates a fondo en la nueva notimex ponemos los temas sobre la mesa para que la información se convierta en un agente de cambio en cuestiones que parecían ajenas al debate nacional como el deporte la cultura y la ciencia en la nueva notimex creemos que el periodismo de investigación es la vía para que la población esté más informada y pueda decidir de manera libre con datos reportajes y exclusivas damos las herramientas a los mexicanos para poder realizar una transformación social profunda la agencia pone a su servicio verificado notimex para combatir las noticias falsas que afectan los valores democráticos porque es un derecho de la ciudadanía acceder a información veraz una agencia de noticias al servicio de México de sus ciudadanos sus derechos y sus libertades un espacio de diálogo plural y sin censura que trabaja por los cambios necesarios para transformar al país establecemos una nueva narrativa periodística con carácter social porque creemos que ciudadanos informados son ciudadanos empoderados esto es la nueva notimex al servicio de los mexicanos terminar diciendo que la batalla para que estamos haciendo la batalla contra la corrupción no es un camino fácil es un camino ciertamente complejo pero creo que después tiene sus beneficios yo tengo que admitir que hubiera sido mucho más fácil seguir la corriente como les decía pero invito a todos porque la batalla contra la corrupción depende de todos los ciudadanos invito a todos a participar en esta transformación combatiendo la corrupción desde donde están van a hablar mal de ustedes van a decir mentiras por supuesto puede haber manifestaciones puede haber un rechazo inicial a este cambio todos los cambios de régimen así lo presentan o los cambios importantes las transformaciones y para transformar evidentemente hace falta la reconciliación y espero que todos en este gremio nuestro gremio periodístico un gremio noble que también requiere la autocrítica y el saneamiento en general pues participe de esta transformación y de este cambio nada más y muchas gracias empezamos con las preguntas sí, cómo no por favor buenos días directora San Juana Martínez Ramón Flores corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga el 29 de marzo Notimed se hizo un corte de 12 minutos de la pregunta de Guadalupe Lizárraga sobre el falso caso Wallace cuando Los Ángeles Press verificó la censura y así lo difundimos recibimos sus insultos incluso afirmando que Guadalupe Lizárraga se hacía pasar por periodista cuatro días después usted difundió la entrevista de Isabel Miranda exigiendo al presidente que le diera audiencia el 4 de junio hizo lo mismo cuando yo intervino con una víctima de Wallace que estaba sufriendo el acoso de la directora del altiplano mi pregunta es ¿por qué usted toma decisiones en contra de las instrucciones del presidente respecto a la censura y respecto a las denuncias contra Isabel Miranda? y ahorita le formulo la segunda pregunta gracias mire no hay censura tal ese corte no lo hicimos nosotros lo hizo la señal Jesús también ya se los explicó tengo entendido lo hizo la señal de ese propie nosotros recibimos la señal como la reciben todos los medios de comunicación no tenemos ninguna señal especial o directa desde la mañanera nosotros no pudimos hacer eso o sea eso es imposible se lo explicamos la señora legalmente nos llegó una pues un requerimiento jurídico a Notimex se lo contestamos diciendo que nosotros no hicimos ese corte ese corte tengo entendido que se hizo porque hubo un apagón ¿no Jesús? ese día y casualmente pues cayó en esa pregunta en Notimex hay absoluta libertad como ya lo he dicho y lo he repetido el tema el unitema de la señora Lizárraga es la señora Wallace me parece bien cada quien tiene libertad de centrarse en investigaciones durante años como es el caso de la señora Lizárraga y nosotros le damos espacio a todos incluido a la señora Wallace también para que diga su verdad o como también lo ha dicho la señora Lizárraga su verdad ¿verdad? Y la segunda pregunta es Notimex es una agencia del Estado no del gobierno y está utilizando recursos públicos para agredir a periodistas y youtubers críticos eso ha generado un daño a la imagen del presidente a quien se le responsabiliza por las agresiones suyas ¿qué opinión tiene al respecto por favor? Bueno mira realmente no estoy de acuerdo difiero no creo que sean agresiones de ningún tipo yo antes que funcionaria soy ser humano y también tengo que defenderme a través de las redes sociales he recibido todo tipo de amenazas de insultos de ofensas por eso decía que el camino que uno toma con compromiso social como es el combate a la corrupción no es popular no te gana amigos a veces te gana enemigos pero esto no es un concurso de popularidad nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y obviamente hay un sector de la población que no le gusta pero hay otro sector que le encanta y que yo sigo recibiendo sus mensajes de cariño de apoyo y pues eso me alienta para continuar el caso de las redes sociales bueno pues ustedes ya saben que yo cerré mi cuenta de Twitter sí mi cuenta personal sí ahorita pasamos atrás gracias buenos días si escucha el primero comentarle con todo respeto si hay boletines del gobierno federal hay boletines de la presidencia de la república no tiene nada de malo es una forma de cumplir el artículo sexto constitucional de acceso de derecho a la información claro pero no como el régimen anterior que era todo boletines a eso me refería yo como usa uno de los boletines como periodista ya es otra cosa cada quien quería preguntar en esta apertura que va a haber de la agencia va a haber investigaciones tan importantes como la que le quiero contextualizar sí el 11 de enero de 2015 la jornada publicó una nota que dice sí hay crematorios en las instalaciones del ejército usted hizo un tweet que en respuesta a esa noticia que dice textual los hornos crematorios del ejército son como los de los hornos crematorios donde exterminaron a seis millones de judíos los nazis en la segunda guerra mundial y dice en estos hornos del ejército exterminan disidentes como los de Ayotzinapa usted va a hacer una investigación para encontrar estos hornos crematorios del ejército mexicano bueno ese es uno de mis tantos trabajos tome en cuenta que yo tengo 35 años de profesión de carrera periodística y he publicado pues cuánto le gusta cinco mil diez mil entrevistas pero me refiero tres mil reportajes si pero yo estoy aquí para responder sobre el tema preguntas sobre el tema de mi función en Notimex como directora general pero con mucho gusto le puedo responder que ese trabajo que hice fue impecable y que tiene que ver con una investigación que siguió la línea de la participación presunta participación del ejército mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es una línea que incluso se sigue investigando hoy en día La segunda pregunta muy breve sobre lo que comentaba el colega de agresiones y demás periodistas en 2001 Paco Ortiz Pinquetti fue despedido de Notimex por usar la agencia para fines personales creo que ahora ha ocurrido lo mismo porque hay tweets incluso desde su cuenta personal que hablaban o hacían referencia a Notimex tras una agresión a un colega pero bueno eso es cada quien hace las cosas como puede en esta parte ya que quiero enfocar de manera más concreta del despido de los colegas tiene usted razón de que no es grato no es agradable cada quien sabe si hace o no el trabajo sucio eso cada quien lo decide aquí mi pregunta es más en la parte empática no es ningún trabajo sucio yo estoy orgullosa de estar combatiendo la corrupción y no es ningún trabajo sucio no me ofenda por favor no, no lo estoy ofendiendo es una forma de ver hay trabajos que uno a veces no quiere hacer pero si me permite terminar la pregunta en esta parte empática de los colegas y también de un trabajo usted tuvo nueve años un juicio con una empresa periodística así es por violación de sus derechos laborales porque ahora desde la posición de poder de una agencia de estado pública se violan los derechos laborales de los colegas y se lo digo porque hay n denuncias de que los han despedido sin liquidación le están ofreciendo si quieres 30% y si no demándanos y aquí están afuera y hay cartas y usted sabe que no nos ha llegado ninguna denuncia ninguna denuncia en términos jurídicos pero violan los derechos los corren les dicen hasta con policías le dicen o tomas el 30% o no hay nada es su pregunta ya para contestar por qué esa violación de los derechos laborales me permite contestarla con mucho gusto mire no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador se ha respetado el marco jurídico quien se hayan entablado negociaciones en cada caso no podemos considerar y no podemos tratar igual a todos porque como les decía había una gran diversidad también de anomalías en los términos laborales y particularmente en la nómina no se ha violado ni se ha utilizado la fuerza pública como se dijo en ese video que se difundió la señora Ana Luisa Rueda era secretaria de finanzas del sindicato y tenía tres años de no pisar la redacción entró en el reajuste precisamente y cuando se le pidió se le dijo que se terminaba la relación laboral pues se puso a manotear y a gritar y se le pidió a un policía auxiliar el policía auxiliar que tenemos ahora es porque recién llegamos nosotros se robaron cinco cámaras cinco cámaras con aproximadamente una valoración económica de medio millón de pesos se interpusieron las denuncias por robo pero no podíamos permitir que siguieran saqueando la agencia o los recursos de la agencia se le pidió a ese policía que la acompañara no solamente para salvaguardar su integridad la propia de Ana Luisa Rueda sino la integridad del resto de la plantilla la señora Rueda se checó su expediente como el que se hizo en el reajuste era redactora pero solamente sus estudios llegaban a secundaria y evidentemente había pues una falta de eficiencia no quiero hay que decirlo verdad no todos tienen esa calidad profesional porque no correspondía a los perfiles de cada puesto como decía entonces finalmente se le acompañó y eso fue todo lo que se hizo ese video está editado no pasa la parte donde ella se puso agresiva también verdad alguna otra pregunta ¿me permite ir atrás y ahorita volvemos aquí? ¿ya se va? con mucho gusto antes de que se vaya pásele perdón antes de que se vaya déjenlo que pregunte a ver perdón yo nada más quiero preguntarle ¿cuándo logrará la agencia dejar de ser una amiva de las finanzas públicas del Estado y que produzca su propio dinero para que ya no siga pues obviamente sustrayendo economía de las arcas federales? esa es una pregunta y la siguiente hay acusaciones diversas por parte de la gente que fue despedida ahí yo no puedo intervenir porque pues ahí tendrán sus derechos laborales y demás yo quiero preguntarle pero si le le acusan a usted de que a su llegada a partir del 21 de marzo como lo acaba de especificar que se ha dedicado a contratar a sus amigos del Estado de Nuevo León en Monterrey y otros más que ya no trabajan o colaboraban en la revista Proceso usted dice que dentro de la agencia no hay nepotismo y si usted como directora tiene la posibilidad o habría la posibilidad de que abriera una competencia para que el resto de los compañeros que no tienen empleo y que cumplan con los requisitos puedan trabajar dentro de la agencia si son reporteros y si tienen años de experiencia ojalá fíjese usted le contesto la segunda no hemos contratado ni un reportero ni un periodista ni un redactor ni un editor ¿por qué? pues porque esas plazas que eran sindicalizadas 70 plazas sindicalizadas no las podemos ocupar están congeladas porque sería en base al convenio colectivo de trabajo del sindicato sería el sindicato nuevamente quien tendría que contratar y lo que estamos evitando es precisamente que influya en el tema de los recursos humanos no se ha contratado apenas un pequeño grupo que ha sustituido a subdirectores plazas de confianza y que por supuesto hay gente de Nuevo León pero también de Tamaulipas también de Chihuahua de Sonora de otras partes no, no todos son mis amigos son mis colegas compañeros compañeros que yo respeto y compañeros que admiro y por supuesto tengo que hacer mi equipo si no, ¿cómo vamos a trabajar? Entonces la primera sobre el presupuesto es muy importante decir que nosotros tenemos un departamento de comercialización que estamos en plena reingeniería para incrementar nuestros productos a la venta de hecho estamos ya diseñando un portal nuevo esto es solamente la página que la hemos renovado con mucha dificultad porque había deficiencias técnicas el presupuesto no era utilizado para lo que se destinaba y por eso hay esas fugas de presupuesto en estos casos de corrupción que se están investigando y en este nuevo portal pues pretendemos ofrecer servicios como video fotografía y comprarlos a través de la página por el método de Paypal incluso de manera individual y de distintos tamaños las fotografías son productos que vamos a ofrecer y que estamos en esa reingeniería ya el departamento de comercialización con todos estos clientes o suscriptores que yo informé pues tiene ya el ingreso de importante de más de 40 millones de pesos pero queremos precisamente lograr una autosuficiencia e incrementar esos ingresos ofreciendo un producto atractivo un producto exclusivo en muchos casos que se ha dado ahora con los videos inéditos que hemos transmitido sobre el traslado del Chapo a Ciudad Juárez y creemos que van a irse incrementando nuestros suscriptores gracias a esos nuevos productos y a que va incrementando también aumentando la calidad periodística ahora sí señorita a usted buen día Dalila Escobar hay 20 corresponsales en el extranjero ellos tienen una antigüedad de entre 8 y 35 años elaborando para Notimex ellos acusan que entre enero y febrero tuvieron recibieron un par de licitaciones para renovación de contrato para 2019 aceptaron una reducción drástica así lo mencionan de sus salarios con tal de mantener su empleo mencionan que ya los últimos meses no han recibido respuesta por parte tuya cartas que han enviado ellos lo que solicitan es una mesa de negociación porque se trata acusan de una medida unilateral y que además en todo caso que bueno pues no hubiera ya como más contrato no se le están ofreciendo indemnizaciones ni siquiera de un porcentaje preguntarte si van a instalar estas mesas de negociación con ellos son personas que bueno pues están en el extranjero no tienen la posibilidad de estar aquí manifestándose o de poder acercarse y poder ejercer un poco de presión para sus derechos laborales es la primera pregunta gracias gracias mira el tema de los ex corresponsales tengo que decir que no me tocó a mí ellos fueron rescindidos sus contratos eran contratos de prestadores de servicio en ese régimen estaban desde hacía siete años no sé cómo se hizo la transición no de la anterior sino de la anterior administración que pactó con ellos ese nuevo régimen ellos dicen que pues los obligaron prácticamente yo fui corresponsal muchos años también sé lo que es estar en el extranjero y que te dejen colgada por supuesto me parece muy mal pero dentro de la austeridad republicana la verdad es difícil contar en estos momentos con corresponsales extranjeros eso significaría 30 millones de pesos que no tenemos en este momento y particularmente por los gastos que significaba ellos ganaban entre 200 y 150 mil 100 mil pesos algunos gastos en las en las oficinas llegaban a los 20 mil dólares estamos hablando de 400 mil pesos mensuales para sostener algunas oficinas realmente en este momento es imposible tener una red de corresponsales quisiéramos que reorganizarla y volver a tener corresponsales en el extranjero por supuesto porque es importante ahorita nos estamos entrando en la información nacional y en nuestros convenios con agencias internacionales para trabajar nuestra información internacional ellos demandaron a los ex corresponsales demandaron a la agencia están solicitando alrededor de 130 millones de pesos en liquidación primero demandaron ahora piden una mesa de diálogo por supuesto estamos abiertos al diálogo pero difícilmente será la reinstalación por ejemplo porque a todos se les ofreció volver a México y bueno supongo que ya tenían su vida ya y ninguno quiso volver de hecho cuando recién entonces en enero y febrero porque recibieron un par de listaciones para renovar contrato ya estaba la actual administración yo llegué no no estaba la actual administración yo llegué el 21 de marzo en enero y febrero estaba la administración de Alejandro Ramos que incluso él no me entregó él se fue los días últimos de noviembre y dejó un encargado me refería a la administración del presidente López Obrador pero entonces no van no van a atender el caso de mesas de negociación no va a haber reinstalación no van a tener un nuevo contrato estos corresponsales en el extranjero pues en este momento es imposible por los recortes y por la austeridad que de la que estoy hablando significarían esos millones que en este momento no tenemos definitivamente se puede abrir las mesas de diálogo porque nosotros estamos a favor del diálogo cuando ya no es posible pues tienen su derecho verdad libre de acudir a los tribunales con mucho gusto y bueno la segunda pregunta nada más para concluir me respecto de este tema de los compañeros a quienes conocemos porque han estado de a pie a quienes se nos hace hasta raro ver manifestándose aquí afuera y quienes denuncian que pues si no hubo un muy buen trato a la hora de ser despedidos pero tampoco una liquidación acorde a lo que corresponde preguntar ¿esto es justo el hecho de que no se les ofrezca una salida con dignidad como parte del gremio es justo es parte de la libertad que te dio el presidente Andrés Manuel López Obrador no mira lo repito o sea todo se ha hecho conforme a derecho se ha actuado siguiendo los protocolos y la línea verdad de respeto a sus derechos es difícil por supuesto que son colegas y obviamente este asunto al entrarle como no querían haberle entrado otros directores al entrarle al combate a la corrupción iba a generar esto nosotros ya sabíamos que la situación de Notimex era compleja y aún así yo acepté porque el reto era sanear la agencia y particularmente el tema del sindicato que se convirtió en una mafia y por supuesto pues es triste es lamentable pero también debo decir otra cosa fíjate en el gremio y me lo decía el otro día Julio Hernández en una entrevista en el gremio era prácticamente conocido de Vox Populi que en la agencia había malos manejos y que existía una trama de corrupción con una mafia que controlaba las contrataciones los despidos y que ejercía el terrorismo sindical dentro y nadie de mis colegas dijo nada un tema de corrupción que es tan grave pero compañeros si tenemos un poco de autocrítica entre nosotros también tenemos que combatir esa corrupción no podemos normalizar el chayote por supuesto es muy importante ¿no? sí cualquiera de las dos ahí está el micrófono muchas gracias buenos días directora saber si no sería un poco esta contradicción de decir que va a haber mejoras en la información cuando pues se está despidiendo personal y se está recortando secciones como justicia y metrópoli no se está recortando secciones se está haciendo una reingeniería de la redacción se están convirtiendo en otras secciones alguien publicó incluso en los periódicos que se había suspendido la sección de negocios cuando en realidad ahora se llama economía entonces evidentemente necesitamos personal porque estamos hablando de que el reajuste se llevó un 27% de nuestra plantilla pero estamos ya en tratos ¿verdad? para arreglar el tema de Hacienda y los nuevos perfiles y contrataciones no sé cuánto tardemos para ello ¿verdad? pero por lo pronto tenemos un gran equipo de reporteros de editores de redactores gente muy comprometida que además ha sufrido estas cadenas del terrorismo sindical y que sus salarios se quedaron muy abajo y estamos luchando porque esos salarios cambien y para ello necesitamos presentar ante Hacienda un nuevo organigrama con una estructura nueva también de puestos y de perfiles laborales para ir incrementando los salarios porque también no es justo que esos salarios sean tan bajos también queremos ayudar en eso ahorita que mencionan los salarios entre las manifestaciones de los compañeros de afuera denuncian que había el más bajo de seis mil pesos en comparación del suyo de ciento veinte mil ¿a cuánto van a ascender estos salarios como usted propone? Bueno, mira cuando yo llegué yo cambié el salario porque quien estaba pues ganaba más que yo entonces yo me adapté a la estructura de Hacienda que tiene firmemente catalogado cada uno de los puestos y ay no pero el anterior ganaba esto y este es su sueldo no, pues yo quiero ganar lo que corresponde y son ciento veintidós pero que se quedan en ochenta ochenta y cinco casi porque es menos impuestos no es que alguien publicó que yo ganaba más que el presidente no es así entonces los subdirectores están bien los directores de área pero luego ya abajo hay una gran necesidad de cambiar esos salarios y eso es por lo que estamos luchando desde ahorita o sea, queremos que esos salarios sean dignos que aumenten los salarios a los fotógrafos a los reporteros al eslabón más débil de la cadena pero el más importante ustedes lo saben el reportero entonces no puedo o sea yo no podía llegar y automáticamente cambiar los sueldos los sueldos tienen que ser a través de Hacienda en una estructura perfectamente delineada que se tiene que justificar con los récords académicos profesionales de cada uno y con un nuevo perfil ¿verdad? para diseñar una nueva nómina digna en Otimex que tiene que ver con el incremento de salarios por supuesto sí ah, sí sí, gracias vamos con usted después sí, Sanjuana tú tú has sido una mujer de calle sabes lo importante que es para el reporteo estar en la calle te pregunto esto porque cuando se te cuestiona por qué se despidieron a los compañeros refieres corrupción hemos visto o conocemos quienes hemos estado en el reporteo a muchos de los que están afuera sabemos que son gente que estaba en el día a día reporteando no se ajusta al perfil que hablas de aviadores o o que no asistía a la redacción este todos los casos que de los compañeros que fueron despedidos son por corrupción no de hecho fue la segunda gráfica que presenté en donde yo explico el reajuste de personal ahí lo presenté claramente lo que tenía que ver con los perfiles que no coincidían con cada puesto tuvimos que revisar los expedientes laborales porque había ciertas deficiencias tanto en redacción como en administración y finanzas y no todos obedecen a corrupción nunca lo he dicho jamás eso es falso o sea hay una camarilla muy pequeña de sindicalizados pero yo tengo trabajadores maravillosos sindicalizados gente muy capaz y muy comprometida repito entonces evidentemente algunos corresponden también pues a ese a esos perfiles que fuimos delimitando en el criterio de selección para hacer el reajuste de personal tengo un par de comentarios más se ha reprochado mucho el perfil de la gente de tu equipo la gente que llegó que tú llamas colegas y cuando revisamos digamos la información de Notimex que hemos estado revisándola constantemente si notamos muchos errores incluso de ortografía de redacción de sintaxis en las cabezas etcétera esto es producto de esto que llaman que no son digamos no tienen el perfil idóneo periodístico para realizar el trabajo esto se relaciona y la otra la otra pregunta no es que la hago si me permites contestarla porque luego se me olvida pero en ese caso mira si debo decir que tenemos un marcaje las 24 horas nos han corregido hasta comas y punto y seguido estamos en marcaje porque estamos en este proceso combatiendo la corrupción porque si estamos saneando la agencia entonces hay actores externos que no les conviene tampoco y por supuesto un sindicato que para empezar la oficina ya está ya está sola o sea el señor ya no va no sé por qué pero ya no se ha presentado el líder sindical que presentó su renuncia en el caso este ha habido autogoles fíjate gente malintencionada que a propósito ha cometido esos errores entonces digo de verdad compañeros estamos aquí para ayudarnos y para echarnos la mano no para estar viendo cada punto y cada punto y coma y finalmente has referido y lo sabíamos sabíamos digamos los tejes y manejes turbios que había en torno al sindicato de Notimex esto ya como tú lo refieres viene de años atrás la pregunta concreta es ¿tú qué harás en contra de este sindicato corrupto? vas a presentar alguna denuncia contra Conrado ya lo has hecho ¿qué se va a hacer en contra de este sindicato? bueno mira se han iniciado tres tres investigaciones en la Secretaría de la Función Pública el señor Conrado García tiene ya una averiguación previa por desfalco y estamos colaborando desde el primer día desde el primer día solicité yo misma a las auditorías y por supuesto él presentó su renuncia hace un mes no se la aceptamos en términos jurídicos le dijimos que no se podía ir argumentando los artículos para que respondiera por estas acusaciones y por estas investigaciones pero pues el señor ya no va entonces no es que nosotros estemos en contra de los sindicatos al contrario creo que los sindicatos son importantes para defender y para proteger los derechos laborales pero sí estamos en contra de lo que es una mafia corrupta y hay que darle la oportunidad a los trabajadores de que tengan unas verdaderas elecciones libres mira las elecciones llevas él llevaba cinco veces reelegido y las elecciones eran no eran libres y no eran secretas se votaba con el número de empleado imagínate y generalmente solamente se presentaba él entonces como ahora lo ha intentado su delfín o el que pretendía sustituirlo que también entró en el reajuste pues era lo mismo esas elecciones pues son inválidas entonces vamos a intentar ofrecer esa libertad sindical a los trabajadores dentro de nuestras posibilidades gracias gracias buenos días rocio jardines de w radio quisiera hacerte tres cuestionamientos si me lo permites bueno poco a poco también los compañeros refieren entre las violaciones a sus derechos además de que algunos sí no nada más esta persona que subió el video a internet de que así que fue acompañada por policías han referido que otros compañeros también fueron acompañados por autoridades para salir de las instalaciones no se les permitió ya se les advirtió que no podían volver a pisar las instalaciones de Notimex pero más allá de eso también refieren que no se les avisó no se cumplió el contrato de que iban a ser despedidos con la manera de anticipación con 15 días de anticipación como se les indica no fueron avisados de esto también qué pasa con estos 100 trabajadores entonces que se están manifestando que también dicen que pues no se les están otorgando así es ¿hay 100 afuera? están avisando que son una representación de 100 trabajadores bueno nada más si me permite ya liquidamos a la mitad no pueden ser representación de 100 están ya liquidados y la otra mitad está ya con la cita en conciliación y entonces qué está pasando con quienes están allá afuera que dicen que no están recibiendo pues mira yo sugeriría y eso es importante que como buenos periodistas que somos iniciemos una línea de investigación de quién es cada quien y que nos hablen sobre el sindicato si ellos no sabían lo que estaba sucediendo bueno pero entonces si ya fueron liquidados mi pregunta por ahí ok también preguntarte refieren que pues si bien es cierto tienes todo el derecho de tener las personas que necesitas a tu alrededor de confianza y demás también comentan que pues son selecciones que no tienen justificación mencionan por ejemplo a Constanza López en la subdirección de fotografía sin haber ejercido jamás sin haber tomado una cámara fotográfica también señalan a Domingo Garcilaso quien pues siendo coreógrafo profesional tiene injerencia en decisiones editoriales también pues algo que preocupa y les preocupa a los trabajadores que están ahorita dentro de la agencia es no nada más a cómo trataron a los compañeros que se fueron sino cómo están siendo tratados ellos actualmente algunos no digo uno varios nos han comentado que sí están sí está habiendo hostigamiento no tanto de parte tuya de manera directa sí de los nuevos jefes porque refieren que tienen muchos jefes y que este y que y bueno dices que no permíteme nada más terminar dicen que dices que no son una agencia del estado sin embargo comentan que además de sus trabajos que como tú sabes de calle pues estamos todo el día ocupados y que tienen que llegar a firmar tarjeta casi casi checar entrada salida y además de eso tener que hacer investigaciones contra periodistas contra políticos incluso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos porque pues para poder llevar para poder evitar que lleven la contra el presidente Andrés Manuel López Obrador nada más si puedes aclarar esa situación en primera instancia si me permite me encantaría conocer tus fuentes pero bueno ya me imagino cuáles son tus fuentes lo que sí debo decir es que es absolutamente incierto o sea es falso yo me he hecho con un equipo apenas de ocho personas no hemos contratado no tenemos capacidad de contratación ahorita porque estamos en un proceso de reajuste y de austeridad republicana esas ocho personas son personas antes que nada honestas decentes son personas que vienen con unos currículums claros mira la directora editorial Rosario Manzano nos reíamos hace rato que está por aquí porque en algún periódico dijeron que ella era bailarina trabajo 25 años en la revista proceso pues sí la conocí ahí cuando yo llegué a Notimex se acercó y me dijo mira a mí me gustaría tengo estos planes y me gustaría compartir vivir este momento histórico de transformación de la agencia de noticias y pues bienvenido sea nosotros vamos a abrir las contrataciones vamos a recibir todo tipo de currículums les vamos a dar la oportunidad de que la gente que quiere integrarse a este nuevo equipo entusiasta apasionado del periodismo libre comprometido llegue a Notimex la verdad lo que señalas personificando a unos y a otros no tiene razón y nosotros vamos a publicar los perfiles lo hemos hecho ya de cada una de las personas que ha llegado no son muchas para una plantilla de 300 entonces yo todavía estoy en la preparación en la elaboración en la construcción del nuevo equipo entonces los invitaría a todos aquellos que tengan intención deseo de participar y de gozar porque el periodismo hecho como debe de hacerse y la recuperación de los géneros es realmente apasionante y que se integren con nosotros gracias y nada más para una sola situación nada más al principio nos comentabas que se había encontrado pues una mafia quisiéramos saber aparte de esta investigación contra Conrado del sindicato quisiera saber si se extiende esta investigación a más personas políticos empresas o dependencias con la administración anterior ¿a quiénes se extienden estas estas las autoridades competentes ya están tomando cartas en el asunto es un caso que está en investigación ahora pero por supuesto están implicados una serie de funcionarios de gente de trabajadores que estaban cercanos al líder y que formaban parte de estos beneficios de estos privilegios de todo tipo entonces seguramente esta investigación que está haciendo por lo pronto la Secretaría de la Función Pública tendrá muchas más ramificaciones y lo iremos viendo ¿un número de personas? no, no tengo ni idea eso ya corresponde a las autoridades gracias ¿verdad? sí ¿tú? ahora voy atrás buenos días hace rato Alberto Rodríguez de la CEP Noticias hace rato usted mencionó que había un huachicolero de noticias y había una agencia a lo que está diciendo es que trabajadores de Notimex hacían notas que terminaban en manos de otra agencia y desde ahí se comercializaban ¿cuál es el nombre de esta agencia? ahí lo publiqué alguien lo tiene por ahí yo creo que lo publiqué en una en una entrevista que me hicieron en la jornada el nombre el nombre completo no traigo aquí mi celular pero si quieres ahorita te lo doy lo hemos investigado también el dinero que les daban en la Cámara de Diputados por concepto de publicidad o en el gobierno del Distrito Federal en su momento ¿y habrá alguna demanda contra esta empresa? bueno es una de las investigaciones de las tres investigaciones por daño patrimonial que está haciendo y por conflicto de interés que está haciendo la Secretaría de la Función Pública estaba allá atrás la palabra dada a ella ¿sí? sí buenos días San Juan Adriana Benita este diario 24 horas preguntarte si en esta bueno que dices que el presidente no te ha dado línea pero entonces si me puedes explicar cuál es el objetivo de esta sección de verificado cuáles van a ser los criterios para revisar información y si tú te estás asumiendo como juez de los medios de comunicación para saber qué es cierto y qué no es cierto lo que se publica aquí una segunda pregunta sería ¿cuál fue el objetivo de tu viaje a China? y en tercer lugar bueno si bien pues el presidente siempre ha hablado de que respeta el derecho de manifestación ¿por qué llamarles porros a los compañeros que se han manifestado? no creo que sea grato para ellos manifestarse afuera yo no les llamé porros a los compañeros ¿lo hiciste en una entrevista con el estillero? no, yo dije que el líder sindical entraba con sus porros al edificio jamás les llamé porros no tergiversen mis palabras y está y está publicado yo dije que el líder sindical y eso es cierto y para combatir la corrupción insisto hace también falta valor porque ese señor entraba con sus porros entraba y salía del edificio gritando en los pisos poniendo carteles colocando coronas de flores funerarias en señal de amenaza de muerte yo nunca me he referido a mis compañeros como porros así que eso ante nada y luego la primera me decías que era sobre lo de verificado lo de verificado es una pregunta importante que ha causado controversia yo como corresponsal recorrí Europa Asia y tuve la oportunidad de ver otras agencias del estado de noticias en otros países y eran los que llevaban el tema de verificado creo que es un servicio público que nosotros estamos ofreciendo muy importante a la ciudadanía todos los mexicanos porque las fake news las noticias falsas afectan dañan la credibilidad y nuestra búsqueda de la verdad es un compromiso que estamos entregando a los ciudadanos y que mejor que sea desde la agencia del estado es un servicio público estamos hay un diseño de metodología lo estamos perfeccionando por supuesto estamos recibiendo muchas son cuestiones de bromas recibimos también pero casi todas las vamos atendiendo y las vamos publicando creo que yo los invitaría a que vean la nueva Notimex a que participen en esta nueva era y a que nos digan cuáles son sus necesidades en términos de la certeza que necesitan para las noticias o para las informaciones estamos a su disposición lo del viaje a China nada más por favor el objetivo los gastos como no yo mandé una carta aclaratoria para decir ah sí ok se llama perdón la agencia es agencia periodística de México así es el viaje a China que se ha manipulado también fue un viaje que ya estaba programado desde antes de llegar que ya me habían invitado yo llegué hasta el 21 de marzo entonces a las pocas semanas tuve que ir es un viaje que pagó la agencia Xinhua que no corrió a cargo del erario y que fue para acudir a un encuentro de agencias del estado de noticias del mundo así es las últimas dos porque me están diciendo que ya se acabó el tiempo me quiero ir hacia atrás porque no no hemos no hemos hecho aquel joven que está ahí hola hola si usted le quiere indilgar al presidente López Obrador el despido de varios trabajadores y ganaba entre seis mil y veinte mil pesos según el tabulador el mayor sueldo de veinte mil quisiera que precisara cuánto ganaba el anterior director usted gana ciento veintidós mil y si le parece eso justo en una etapa de austeridad esa es mi primera pregunta bueno es un sueldo que yo no me puse es un sueldo que pertenece al tabulador de Hacienda si yo hubiera preferido me hubiera ido con el otro sueldo la verdad es que el sueldo estaba entre ciento cincuenta ciento cuarenta y cinco ciento cincuenta me dicen que había otros beneficios pero como yo ya a mí ya no me interesó eso no sé cuánto era en total el despedido de los trabajadores es muy grave por las denuncias y por la manera en la que se les ha aplicado pero más que eso es lo que se critica de ustedes es que ha convertido a Notimex en una agencia de asedio a los críticos del presidente esto se lo pidió a López Obrador o usted que era tan independiente antes ahora ha decidido me puede dar algún ejemplo del asedio por ejemplo entrevistar al enemigo del periodista Carlos Domínguez para que hablara mal de él por ejemplo hacer esta investigación sobre los los becarios pero usted me pide que no tenga aquí permítame terminar esta investigación sobre los becarios del Fonca que finalmente no era ilegal tenía que haber investigado en todo caso al jurado a las autoridades a Consuelo Sáizar a los anteriores pero usted no lo hizo usted se fue sobre los críticos son ejemplos es una posición suya o es una decisión del presidente López Obrador se lo pregunto porque usted retoma este discurso de austeridad las mismas frases del presidente entonces me parece que tendría que deslindarse de eso y tengo una pregunta adicional pues si quieres hazla no, espero a que responda por favor ¿de qué? perdón ahorita si quieres te muestro el expediente el caso es muy eso que dices del asedio pues me parece falso totalmente nosotros no asedíamos a nadie hemos entrevistado a todos los críticos del gobierno de los distintos partidos la verdad ahí está la lista cuando quieras acudir a ella con todo gusto el tema de Carlos Domínguez nosotros entrevistamos a los familiares de los presos periodistas presos que son periodistas que están siendo acusados por por este asesinato y que ellos argumentan que son inocentes primero primero publicamos la versión de Carlos Domínguez porque él estuvo en la mañanera y lo publicamos después le dimos un derecho de réplica a continuación derecho de réplica que todavía está en la página ustedes van ahí a la página y ahí hay palabras de lector derecho de réplica y en eso en ese derecho de réplica está todavía lleva dos meses ahí el derecho de réplica pero disculpa el equilibrio informativo tiene que ver con entrevistar a las dos partes eso es básico ¿de qué periódico eres? perdón de reforma de reforma entonces el equilibrio informativo tiene que estar ahí así es y lo publicamos y lo y lo publicamos ahí está ¿de qué cobra? ¿quién? ahí está mira es Raimundo Ramos que también es periodista ahí está si quieres hablarlo con él bueno mi otra pregunta es él dice que es falso eso la tercera pregunta sí la última pregunta es usted se monta en este discurso de anticorrupción igual que el presidente aunque ambos nombran a funcionarios ineptos no ha respondido el caso de Constanza López que no tiene ningún doctorado dice que lo está haciendo pero no tiene ninguna experiencia salvo haber trabajado en un portal o revista de Jalapa esa es una especie de corrupción el asunto de domingo el coreógrafo usted a pesar de eso los nombró y les dio salarios de 60 mil es corrupción ¿es corrupción para usted o no es corrupción? eso no es pero ¿cómo va a ser corrupción? corrupción es el chayote que muchos de los periodistas algunos de los periodistas reciben eso sí que es corrupción y sin embargo está normalizado me refiero a que usted los nombres sin que tengan sin que tengan el perfil no el perfil lo tienen para cada puesto ahora eso yo ya lo he explicado si tú consideras que es corrupción y que es puedes acudir también a otras instancias yo ya di mi explicación te agradezco la última pregunta porque nos están diciendo que nos tenemos que ir sí cualquiera sí ya nos dio más o menos un panorama general de cuáles fueron los criterios para digamos este recorte pero quizá para que quede un poquito más claro y precisar en el caso de los compañeros que han sido despedidos por el contexto que usted dio los estaría entonces acusando de recibir Chayo y por eso es que los está despidiendo y hay pruebas y otra cosa durante las manifestaciones que se han dado por ex compañeros de Notimex también se ha dicho que se le han violado sus derechos laborales entre ellos pues que no han tenido derecho a vacaciones a ver si esto es cierto o no y mi tercera pregunta todo esto que se está dando es porque la intención es desaparecer a la agencia gracias si mira ya contesté sobre el tema de las manifestaciones creo que ellos están en su derecho de seguirse manifestando si piensan que se han violado sus derechos también tienen el camino jurídico por supuesto y la tercera la primera cuál era si usted nos está entonces acusando de Chayoteros porque esto me parece muy grave por todo el contexto que usted está dando entonces ¿cuál fue el criterio para despedirlos? yo creo que es importante y lo empecé diciendo que es necesaria una autocrítica de nuestro gremio y esa autocrítica incluye la investigación del Chayo por supuesto y esa esa parte de la investigación que nosotros hicimos pues definitivamente no estoy diciendo que todos sean ¿cuál fue el criterio entonces para despedir a estos compañeros porque muchos de ellos nosotros nos los encontramos bajo el rayo del sol en la lluvia en las manifestaciones ¿cuál fue el criterio para que corrieran a estas personas? pues ya lo expliqué en esta gráfica nosotros tuvimos ¿ellos no cumplían con el perfil? algunos no algunos no otros se utilizó otro criterio que ya expliqué detalladamente y por supuesto cuando hablas de las manifestaciones y dices como si fueran 100 personas son entre 8 10 12 personas las inconformes que bueno tienen derecho nosotros contamos por lo menos unas 40 50 yo creo que eso es manifestación a lo largo de todas las manifestaciones yo he visto yo he visto incluso fotografías con 4 personas y con carteles pero tienen su derecho están en su derecho de manifestarse por supuesto y la tercera no va a desaparecer Notimex al contrario estamos transformándola están haciendo una nueva agencia y esa nueva agencia tiene retos y esos retos somos los que estamos tomando para ofrecerle y garantizar a los mexicanos el derecho a la información que esa es nuestra misión principal y nada más y muchas gracias por último nada más con esa actitud que usted está tomando ¿cree que sea acorde a la cuarta transformación que encabeza el presidente esa actitud que no solamente está tomando con los medios de comunicación no al contrario estoy tomando una actitud de reconciliación y de transformación he dicho que para transformar necesitamos reconciliarnos entre todos y a los compañeros de la forma en la que se hizo es una cuarta transformación es la forma de una cuarta transformación mira estamos en ese proceso y lo hemos concluido la verdad la gente se me acerca me abraza dentro de la agencia hay gente muy feliz me dan las gracias están verdaderamente contentos por primera vez estamos en paz nada más muchísimas gracias muchísimas gracias me está diciendo que esto es que hace que bueno nada más una aclaración los corresponsales en el extranjero están viendo la conferencia y aseguran que es falso que les haya propuesto regresar a México y tampoco saben que va a poder eso es lo que afirma y dejó escrito la anterior administración ¿verdad? como te digo no me tocó a mí lo de los ex corresponsales pero estamos abiertos al diálogo por supuesto ¿vale? amor y paz para todos compañeros muchas gracias gracias